Se da la partida de la quinta del programa. Busca la punta por dentro Di Maio. Por el medio se ubica segundo Mr. Tobago. También se aprecia a Confesor. Van a pasar por primera vez frente a la meta. Se suba Gran Marnier. Ha quedado Confesor-Gran Marnier prácticamente en una misma línea. En el tercer puesto, muy cerca, se ubica Loxodon, en el grupo Consiglieri. Luego dejaron a Di Maio. A su costado lo hace Mr. Tobago. Más atrás se ubica Inchitato, Atlántico y Menelik. Ingresaron al poste de los últimos 1.300 metros. En la punta, Gran Marnier. Consiglieri pasa al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Confesor. En el cuarto lugar, Di Maio. En el quinto puesto, Mr. Tobago. Luego se ubica Loxodon, Atlántico, Inchitato. En el último lugar ha quedado Menelik. Así se van acercando a los últimos 1.000 metros. Es Gran Marnier el que marcha en la punta. Gran Marnier adelante. Segundo se viene ubicando Consiglieri. En el tercer puesto, Confesor. En el cuarto lugar, cerca a la balanda, se aprecia a Di Maio. Más atrás se ubica muy cerca Mr. Tobago. Y a su costado lo hace Loxodon. Van ingresando así a los últimos 600. Y es Gran Marnier el que marcha en la punta. Segundo, Consiglieri. En el tercer puesto, mejorando por fuera, Loxodon. Cuarto, Di Maio. Muy cerca lo hace Mr. Tobago. De esta forma ingresan a la recta final. Apareció Consiglieri por el medio con ligera ventaja. De atrás, Inchitato pasa al segundo lugar. Y comenzó a avanzar con fuerza. Faltando exactamente 150. Inchitato quedó en la punta. Segundo, Consiglieri. Tercero, Atlántico. Y cuarto, Loxodon. Últimos 80. Inchitato en la punta. Inchitato, cuerpo y medio de ventaja. Y la quinta de prueba para Inchitato. El segundo lugar va a quedar para Mr. Tobago. Tercero en línea. Atlántico junto con Menelic. Luego Consiglieri. Loxodon, Gran Barnier. Y llega a la meta caminando el número 5, Confesor. Gana la quinta carrera del programa. El número 9, Inchitato. Con la monta de Juan Eugenio Enríquez.